Hace unos domingos atrás nosotros iniciamos una serie de sermones sobre la suficiencia de las Escrituras, y hasta ahora hemos establecido el hecho de que si la Biblia es realmente lo que afirma ser la palabra inspirada de Dios, esta debe ser suficiente para la guía y dirección de nuestra vida en este mundo. Como bien señala nuestra confesión de fe, todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual nada ha de añadirse, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Y aquí los autores de la confesión se hacen eco de las palabras de Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 8, un texto que consideramos brevemente hace unos domingos atrás, Colosenses capítulo 2, versículo 8. Dice el apóstol Pablo, No olvidemos, hermanos, El trasfondo de esta advertencia del apóstol Pablo estaba sumamente preocupado por el peligro que amenazaba a los hermanos de la iglesia de Colosas, el peligro de ser llevados a creer que Cristo no era suficiente para salvar sus almas ni para vivir a plenitud la vida cristiana. La palabra filosofía que Pablo usa aquí significa literalmente amor a la sabiduría, pero en los tiempos del apóstol era usada para señalar toda teoría que intentara explicar el mundo y el significado de la vida humana y cómo ésta debe ser vivida. Y Pablo dice, Cuidado, hermanos, con todo tipo de enseñanza que intente explicar estas cosas sin tomar en cuenta a Cristo y su revelación. Mirad que nadie os engañe de ese modo. Todas estas enseñanzas que parecen ser tan sofisticadas, tan profundas, tan maravillosas, no son más que huecas sutilezas. Hay personas que son tan profundas, tan profundas, tan profundas, que son como esos pozos que no tienen nada de agua, excepto unas cuantas cucarachas muertas en el fondo. Y Pablo dice, Mis hermanos, esas cosas son huecas sutilezas. Y esta palabra hueca significa vacía, desprovista de verdad, fútil, infructuosa. Promete mucho, pero no da nada, porque están fundamentadas, dice Pablo, en las tradiciones de los hombres. Son especulaciones que pasan de una generación a la otra, pero que no son más que el resultado de una mente caída y entenebrecida por el pecado. Aunque suenan profundas y sofisticadas, son rudimentos del mundo. Y la palabra rudimento se usaba en aquellos días para referirse a cosas elementales o fundamentales. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del ABC de algo, es lo elemental. Bueno, estos son los rudimentos. Si ellos aceptaban estas enseñanzas, no se estaban haciendo más sabios, sino más infantiles. Mis hermanos, abandonar la revelación bíblica por las filosofías y teorías de los hombres, es como volver al kindergarten después de haber estado en la universidad. Cuidado, dice Pablo, esta sabiduría del mundo no es según Cristo, y si no es según Cristo, tiene que ser falsa y errónea, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en nuestro Señor. No hay nada que el creyente necesite saber para vivir una vida plena y bienaventurada, una vida que agrade y glorifique a Dios, que tengamos que buscarlo fuera de Cristo y fuera de su palabra. Absolutamente nada. Eso es lo que Pablo nos está advirtiendo aquí. En Él estamos completos. Todo lo demás es vana filosofía, huecas sutilezas de los hombres. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Sin embargo, hay ciertas interrogantes y objeciones que pueden levantarse en la mente de algunos cuando decimos que la Biblia es suficiente para el cristiano. Y ese es precisamente el tema que yo deseo tratar con ustedes en esta noche. Vamos a ver dos objeciones muy comunes que se levantan contra la suficiencia de las Escrituras. Nosotros podríamos tocar otras objeciones, pero creo que si respondemos estas dos, estaremos preparados para enfrentar muchas otras que puedan llegar en el día de mañana contra la doctrina de la suficiencia. Primera objeción. Alguien puede decir, el hombre moderno se encuentra muy lejos de la cultura de los tiempos bíblicos. Y por lo tanto, la Biblia por sí sola no puede ser suficiente para nosotros hoy. Hermanos, si hay algo que es obvio y evidente, es que existe un abismo enorme entre el hombre del siglo XXI, el hombre de hoy, y el hombre de los tiempos bíblicos. Hay un abismo. Eso es verdad. El progreso tecnológico y científico de los últimos cien años, y sobre todo de la última mitad del siglo pasado, el siglo XX, es mayor que todo el progreso de todos los siglos que nos han precedido. Eso es verdad. Y por supuesto, este progreso ha traído consigo muchas complejidades que el hombre nunca había tenido que lidiar hasta ahora. El progreso ha repercutido profundamente en nuestro estilo de vida, y ha traído a la luz muchas preguntas éticas y morales que antes no teníamos. Yo sé que quizás ya algunos están pensando en el famoso tema de la clonación. Este tema ha traído consigo un vendaval de preguntas que nosotros como cristianos debemos encarar con honestidad y con la profundidad que el tema amerita. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿puede la Biblia ministrar eficazmente a las necesidades del hombre moderno, tomando en cuenta todas las complejidades con las que tenemos que lidiar ahora? ¿No sería muy simplista pensar que la palabra de Dios por sí sola es suficiente para tratar con asuntos tan complejos, asuntos que el hombre de los tiempos bíblicos ni siquiera soñó enfrentar? Algunos se amedrentan cuando ven las cosas bajo esta perspectiva, se atemorizan y se sienten al menos. Pero lo cierto es, hermanos, que no tenemos razones para temer. Las necesidades espirituales del hombre siguen siendo las mismas, Dios sigue siendo el mismo, y la revelación bíblica sigue siendo la verdad inmutable de Dios. Si nosotros partimos de esta premisa, no hay razón para tener temor. Hermanos, no importa cuánto haya progresado el hombre en términos de la ciencia, de la tecnología, el alma humana no ha cambiado un ápice. El mismo proceso interno que llevaba al hombre del pasado, al hombre de los tiempos bíblicos, a la ansiedad, al temor, la depresión, la angustia, la ira, la ansiedad, sigue siendo el mismo proceso hoy. Antes era el temor a la peste bubónica, antes era el temor a los fantasmas, antes era el temor a muchas cosas, hoy es el temor del SIDA, el temor de un ataque terrorista, el temor de que un virus infecte el disco duro de mi computadora. Pero, hermanos, el proceso a través del cual el hombre se llena de temor, de angustia, de ansiedad, se deprime, se amarga, se aira, es exactamente el mismo. Si la Biblia es la revelación de Dios al hombre, debemos presuponer que Dios nos dio un libro que es relevante para todas las épocas. Hermanos, pensemos en un momento en el uso que tanto Cristo como los apóstoles le dieron al Antiguo Testamento. Y eso es interesante porque en los tiempos del Señor y de los apóstoles no dejan de ser diferentes de los tiempos del Antiguo Testamento, en ciertos aspectos. Es cierto que los cambios sufridos en el mundo desde la época apostólica hasta hoy son inmensamente mayores que los que sufrió el mundo desde la época de Moisés, por ejemplo, hasta la época del Señor Jesucristo. Pero aún así, no perdamos de vista, hermanos, que hay unos mil quinientos años de diferencia entre Moisés y el Señor. Mil quinientos años de diferencia. Los cambios que fueron introducidos en el pensamiento humano, con la aparición de los filósofos griegos del siglo VI antes de Cristo, fueron comparativamente inmensos. Y su influencia en el hombre al que los apóstoles ministraron a través de toda Asia y Europa fue inmensa también. Sin embargo, vemos en el Nuevo Testamento que la base de la predicación de Cristo y de los apóstoles no era otra que el Antiguo Testamento. La Escritura era suficiente para ellos, lo fue para Cristo, lo fue para los apóstoles. Y fue refiriéndose mayormente a los escritos del Antiguo Testamento que el apóstol Pablo dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Timoteo no tenía que hacer uso de Platón, ni de Aristóteles, ni de Sócrates para realizar efectivamente su labor pastoral. Él tenía la Biblia en sus manos y aunque era sólo el Antiguo Testamento, eso era suficiente, sin importar cuánto hubiese cambiado el pensamiento humano y cuánto hubiese complicado la vida en los siglos anteriores. Mis hermanos, no nos atemoricemos por las complejidades de nuestro siglo. La Biblia sigue siendo suficiente para nosotros hoy, como lo fue el Antiguo Testamento para los hombres del Nuevo. No necesitamos nada más para tratar con las necesidades y problemas del alma. Las necesidades espirituales del hombre siguen siendo las mismas, Dios sigue siendo el mismo, y la revelación bíblica sigue siendo la verdad inmutable de Dios. Y nosotros podemos decir, como el Señor Jesucristo, el cielo y la tierra pasarán. Su palabra nunca pasará, nunca pasará. Segunda objeción, y aquí voy a detenerme un poco más. Algunos dicen, la Biblia no puede ser suficiente si no es exhaustiva. Si hay ciertas cosas importantes de la vida humana que la Biblia no toca. Voy a repetir la objeción para luego explicarla. La Biblia no puede ser suficiente, dicen algunos, porque no es exhaustiva. Hay temas importantes de la vida humana que la Biblia no toca. Ahora, antes de pasar a responder esta objeción, permítanme tomar unos breves, breves minutos para explicarla. Esta objeción parte de una premisa, y es que para que un libro sea tomado como una autoridad en su campo, debe ser exhaustivo. Debe abordar directamente todos los detalles del asunto en cuestión. Por ejemplo, un libro de física no podría ser tomado como una autoridad en su campo si pasa por alto muchas de las leyes de la física. Lo mismo podríamos decir de un texto de biología que ni siquiera menciona el cuerpo humano. Libros así serían rechazados de inmediato, o al menos no serían tomados como una autoridad en sus ramas respectivas. El argumento, entonces, es que para tomar un libro como autoridad en su campo, tiene que ser exhaustivo. Y ahora nos preguntamos, hermanos, ¿cumple la Biblia ese requisito? Habiendo establecido ya en nuestro primer sermón el propósito para el cual la Biblia fue inspirada, la pregunta es, ¿es la Biblia exhaustiva en ese campo? ¿Podemos encontrar en ella todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade y glorifique a Dios? ¿Todo lo que necesitamos para el cuidado de nuestras almas? ¿Todo lo que necesitamos para saber cómo conducirnos en este mundo como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como miembros de una iglesia, como miembros de la sociedad? ¿Es la Biblia suficiente? Algunas personas dicen francamente que no, y que es muy simplista pretender tratar con las complejidades del alma y con la conducta humana únicamente con la Biblia. La Biblia no habla, por ejemplo, del uso de la cocaína. La Biblia no habla del cine. La Biblia no habla del internet, ni de muchísimas otras cosas que el hombre moderno maneja cotidianamente. Y eso es verdad. De hecho, si la palabra de Dios hubiese intentado cubrir explícitamente todos los detalles de doctrina y conducta que hubiese podido cubrir, mis hermanos, sería un libro tan voluminoso que no lo podríamos leer ni en mil años. Juan el Apóstol dice que si se escribieran una por una las cosas que hizo el Señor, pienso, dice él, que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Solamente si nos propusiéramos escribir una por una todas las cosas que hizo el Señor. Señor, hermanos, es imposible cubrir todos los detalles respecto a todas las cosas. Ahora, yo me pregunto, ¿existe algún libro en cualquier otra cosa, física, matemática, biología, existe algún libro que sea exhaustivo en el sentido en que estamos usando esta palabra aquí? Si lo que se requiere de un libro para ser una autoridad en su campo es que sea exhaustivo en esa forma, entonces ninguno sería autoritativo. Porque no existe, mis hermanos, un solo libro en todo el mundo que llene esa medida. Uno solo, en cualquier campo. Sea computadora, sea medicina, sea biología, sea física, matemática, no existe ningún libro en el mundo que cubra todos los detalles. Cuando nos acercamos al estudio de la palabra de Dios, buscando respuesta para alguna situación en particular, no siempre encontraremos todas las cosas desarrolladas en sus más íntimos detalles. La pregunta es, ¿cómo podemos entonces encontrar en la Biblia la respuesta que necesitamos en un momento dado? Buscando una de cuatro cosas en referencia al asunto que nos inquieta. Buscando una de cuatro cosas en referencia al asunto que nos inquieta. O un mandamiento, o una prohibición, o un principio general, o un ejemplo a seguir que nos sirva de referencia. Veamos brevemente cada una de estas cosas. En primer lugar, debemos buscar en la Escritura a ver si hay algún mandamiento específico positivo respecto al asunto en cuestión. Hay algunas cosas que la palabra de Dios nos ordena hacer en una forma clara y precisa. Mis hermanos, estas no son meras sugerencias, son órdenes que vienen directamente de Dios a través de sus autores inspirados. Para saber cómo debemos reaccionar en medio de un conflicto, donde alguien francamente se ha tornado en contra nuestra, no tenemos que confiar en los sentimientos de nuestro corazón. Cada vez que yo oigo una gente decir, el Señor puso en mi corazón, yo me pongo a temblar. Me pongo a temblar, porque si hay una cosa engañosa, es el corazón. ¿Y quién ha dicho que nosotros tenemos que ver qué fue lo que el Señor puso en nuestro corazón? La Biblia. La palabra de Dios. Es allí donde tenemos que buscar las respuestas. ¿Qué dice Dios? Dios, ¿qué dice Dios? Hay un problema con una persona que se ha volcado contra mí. Ha determinado hacerme mal. Mira, mi hermano, en la mayoría de los casos no hay ni siquiera que buscar consejo pastoral. Ama a tu enemigo. Hazle bien al que te aborrece. Ora por el que te ultraja y te persigue. No hay que saber griego para interpretar el texto. No hay que ser un teólogo. Pero, eso está muy claro en la Escritura. ¿Qué debemos hacer? Amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen, hacerle bien a los que nos aborrecen, y orar por los que nos sustrajan y nos persiguen. La palabra de Dios nos dice claramente lo que debemos hacer en esta situación particular. Pero esos mandamientos de Dios no siempre son positivos. Así como se nos ordena hacer ciertas cosas en la Escritura, así también se prohíben otras. Y muchas personas nos dicen el día de hoy que nosotros debemos evitar al máximo las prohibiciones. Que debemos limitarnos casi exclusivamente a las cosas positivas. No enfatices tanto lo que no se debe hacer. Si tú le enseñas a la gente positivamente lo que deben hacer, lo otro será lógicamente deducido. Mis hermanos, esa no fue la forma como Dios trató con nosotros. Esa no es la forma como Dios trata con nosotros. De los diez mandamientos del decálogo, ocho son negativos y dos son positivos. En 1 Corintios capítulo 13 aparecen quince elementos o características del amor. Siete son positivos, ocho son negativos. Hay cosas que el amor hace, hay cosas que el amor deja de hacer, se priva de hacer. Así que no debemos tenerle temor a las prohibiciones, porque Dios hizo uso de ellas en su palabra. No paguéis a nadie mal por mal. No os venguéis vosotros mismos. No seáis vencidos de lo malo. Romanos capítulo 12, versículos 17, 19, 21. Y una vez más, hermanos, repito, no hay que saber griego para interpretar eso. No dejes que el pecado de otro te lleve a pecar a ti. Se hizo mal. Tu deber es hacerle bien y dejar el caso en las manos de Dios. Deja la venganza en sus manos. Él pagará. La venganza es del Señor. Cuando yo intento vengarme, me estoy robando algo que no me corresponde. Eso es un robo, hermanos. Porque la venganza es del Señor. Él es el dueño de la venganza. Me hizo mal. Bueno, ya tú sabes qué es lo que debes hacer. Ya tú sabes qué es lo que no debes hacer. Y repito, mis hermanos, en la mayoría de los casos, no hay ni que buscar consejo pastoral. Eso está claro en la Escritura. Clarísimo en la Escritura. Claro como la luz del día. Pero la Biblia no se limita a mandamientos para darnos a conocer la voluntad de Dios. En la Escritura encontramos también principios generales, de los cuales se pueden deducir enseñanzas que cubren un sinnúmero de aspectos de la vida humana. Por ejemplo, en Levítico, capítulo 19, versículo 13, se prohíbe retener el salario de un jornalero. Y en Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, se prohíbe poner bozal al buey que trilla. Dos mandamientos muy específicos que tratan con situaciones bien específicas. Sin embargo, ambos mandamientos tomados juntos contienen un principio mucho más amplio. ¿Cuál es el principio? Que el que trabaja debe recibir el fruto de su trabajo. Es por esa razón que muchos siglos después, el apóstol Pablo no tuvo reparos en hacer uso de esta ley que habla de los bueyes para soportar su argumento de que el predicador del Evangelio debe ser debidamente remunerado. El apóstol Pablo vio un principio más general envuelto en este mandamiento tan específico. Vamos a 1 Corintios por un momento, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 6 al 10. Dice Pablo, ¿o sólo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apaciente el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Y ahora se pregunta Pablo, ¿digo esto sólo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe harar el que hara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. La palabra griega que Reina Valera traduce como enteramente, puede ser traducida también como principalmente, o ciertamente. Lo que Pablo está diciendo entonces, es que detrás de esa ley que protegía a los bueyes, había un principio general humanitario. Si perdemos de vista el principio, limitaremos también el alcance de la palabra de Dios. Es obvio que Pablo no veía el Antiguo Testamento irrelevante para nosotros. Vamos al principio, decía Pablo, vamos al principio, y noten cómo Pablo aplica este principio de los bueyes a los predicadores del Evangelio. ¿Cuál es el problema de los fariseos en su interpretación de la ley? Que ellos eran incapaces de ver el Espíritu detrás de la letra. Cuando ellos leían el sexto mandamiento, no matarás, ellos limitaban su alcance exclusivamente al acto de quitarle la vida al otro. Y por eso Cristo dice en Mateo capítulo 5, versículo 20 y 21, 21 y 22, perdón, ¿Oísteis qué fue dicho a los antiguos? No matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, mas yo os digo que cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. ¿Cualquiera que insulte a su hermano, que le diga racá, cabeza hueca, bueno, para nada, será culpable ante el concilio? Lo que se prohíbe en el sexto mandamiento, dice el Señor, no es únicamente quitarle la vida al otro, sino que se prohíbe también el enojo pecaminoso. Se prohíbe también el dar riendas sueltas al enojo a través de palabras hirientes y denigrantes, cosas todas que atentan contra la dignidad de ese hombre que fue creado a la imagen de Dios. Dios quiere que la vida humana sea protegida, que la vida humana sea cuidada a toda costa. Ahora, se cuenta la historia de que hace años atrás, muchos años, y no me recuerdo quién era el rey de España cuando eso sucedió, no sé si era Alfonso X, no recuerdo quién era. Pero el asunto es que la imagen del rey estaba acuñada en una moneda, y un general pierde una moneda que en realidad no valía mucho en cuanto a valor monetario. Sin embargo, él hizo que todos sus soldados se detuvieran y buscaran con antorchas esa moneda que se había perdido. Y cuando él supo que algunos lo estaban tildando de tacaño, si yo no recuerdo mal la historia, le digo, no, 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 a mí no me interesa la moneda, no es el valor económico de la moneda, es que en esa moneda está plasmada la imagen de mi rey, y yo no quiero que nadie la pise. Bueno, mis hermanos amados, el hombre lleva consigo impresa la imagen de Dios. ¡Ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Si nos atrevemos a denigrar o a atentar contra la vida de un ser humano, creyente o incrédulo, creado a la imagen de Dios. ¡Ay de nosotros! Por eso decía alguien que ni para sacarle brillo el hombre debía ser tratado como un par de zapatos, ni para sacarle brillo. El hombre fue creado a la imagen de Dios, y ese es el principio que está detrás del sexto mandamiento. La vida humana debe ser protegida, debe ser cuidada a toda costa. Cualquier acción o actitud que vaya en contra del deseo de Dios es una violación del sexto mandamiento. Es una violación del principio más general encerrado en el sexto mandamiento. Pero en la Escritura, no sólo encontramos mandamientos positivos, prohibiciones, principios generales, sino también ejemplos que encarnan situaciones reales de la vida, y que nos muestran cómo debemos responder ante estas situaciones. Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 4, que las cosas que antes se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11, refiriéndose a una escena, a un evento de la historia de Israel, dice Pablo, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. ¿Para qué quedó registrada en la Biblia esta historia, aquella otra historia, para nuestro ejemplo, para que nosotros hoy sepamos cómo debemos vivir? En cierta ocasión, los fariseos cuestionaron al Señor, de por qué sus discípulos arrancaban espigas en el día de reposo. ¿Cómo se defendió el Señor? ¿Buscando algún texto del Antiguo Testamento, alguna ley, que dijera que era correcto arrancar espigas en el día de reposo? ¡No! El Señor fue a la historia del Antiguo Testamento, y de allí extrajo una enseñanza pertinente, relevante, para esa situación particular. Nunca habéis leído, les dice Cristo, yo imagino cada vez que el Señor le decía a los fariseos, ¿y ustedes nunca leyeron eso? Estos fariseos y escribas que se jactaban de conocer la palabra de Dios al dedillo, y Cristo les decía, ¿y ustedes no leyeron eso? ¿Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y los que con él estaban, ¿cómo entró en la casa de Dios? Oh, si ya ustedes conocen el resto de la historia. Queridos hermanos, esas historias están allí no para nuestra entretención, no para que nosotros tengamos algo interesante que decir a nuestros hijos en el devocional cuando están pequeños. Esas cosas están allí para nuestra enseñanza. Esas historias contienen un sinnúmero de lecciones espirituales que son pertinentes y relevantes para nosotros hoy. Hoy, hace unos meses atrás, bueno, quizás años atrás, una hermana de la iglesia se me acercó y me dice, Pastor, no era una hermana de esta iglesia, de una iglesia hermana con la cual tenemos una buena relación, y me dice, Pastor, yo tengo una dificultad. Resulta que el gobierno está dando apartamentos para personas de bajos recursos con un bajo inicial. Y esta hermana es una hermana bien pobre, muy pobre. La pregunta de ella era la siguiente. Yo conozco a una persona del gobierno que puede ayudarme, diligenciarme el asunto del apartamento, cosa que a ella le tocaba por su condición económica. Yo estoy orando por eso. La pregunta es, ¿es correcto o es falta de fe que yo hable con esta persona que es mi amigo para que me ayude con esto? Porque a veces, tristemente, estos apartamentos que están destinados para personas de bajos recursos caen en otras manos. Es correcto. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? ¿Debo yo decirle a esta hermana, ora para ver si tienes un sueño esta noche? Y Dios te habla y te dice, no, eso no es necesario. A mí se me ocurrió en ese momento pensar en la historia de José. José era un hombre de fe. Era un hombre de fe piadoso. José, cuando le interpretó correctamente el sueño al copero, le dijo, cuando te restauren en tu puesto, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. José usó, o quiso usar, la influencia de este individuo de una manera correcta en algo que era justo. Esto es importante. En algo que era justo. Él no estaba pidiendo nada que no fuera conforme a la justicia. José, acuérdate de mí. Y más adelante fue precisamente a ese copero que el Señor usó para acordarse de José. En el momento se olvidó, pero después se recordó. Hermanos, esa historia bíblica fue pertinente en ese momento para resolver el dilema que esta hermana tenía. Quizás ese ejemplo no se puede aplicar en cualquier situación, porque ahora no vamos a volver locos a todos los amigos del gobierno que tenemos. No, no se aplica necesariamente. Yo lo apliqué en ese momento a una situación particular, con ciertos elementos particulares. Ahora, el punto lo traigo aquí, simplemente para enfatizar el hecho de que hay ejemplos en la palabra de Dios que nos enseñan a nosotros cómo podemos vivir hoy. Así que algunas cosas son reveladas en la Escritura explícitamente a través de mandamientos positivos, a través de mandamientos negativos. Otras, en cambio, son deducidas de principios generales o de los ejemplos bíblicos. Y de ese modo, la palabra de Dios cumple a plenitud el propósito para la cual fue inspirada. Si perdemos esto de vista, no podremos hacer un uso efectivo del contenido de la palabra de Dios. Bien, hermanos, he aquí las dos objeciones más comunes que se levantan en contra de la suficiencia de las Escrituras y los dos argumentos que podemos usar para refutarlos. En primer lugar, la Biblia es relevante para el hombre moderno y seguirá siendo relevante para nosotros, no importa qué tan compleja se vuelva nuestra circunstancia en los años venideros. Las necesidades espirituales del hombre siguen siendo las mismas, Dios sigue siendo el mismo, y la verdad inmutable o la revelación bíblica sigue siendo la verdad inmutable de Dios. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, mis palabras nunca pasarán. Y en segundo lugar, dijimos que la Escritura es completa y suficiente para tratar con los problemas del hombre, aun cuando no trate en detalle o de manera explícita todo lo concerniente al hombre y sus problemas. Eso es básicamente lo que hemos visto hoy. Ahora, para concluir, quisiera traer brevemente dos aplicaciones prácticas. Dos aplicaciones prácticas. En primer lugar, hermanos, y es quizás la aplicación más obvia de este estudio, debemos conocer el contenido de la Palabra de Dios. Es obvio. Debemos conocer el contenido de la Palabra de Dios. Queridos hermanos, si vamos a hacer un uso eficaz de la Palabra de Dios, no basta con una lectura superficial y ligera del texto sagrado. Yo me temo que algunas personas usan la Biblia como los católicos usan el Rosario. Ellos rezan su Día Ave María, rezan su Padre Nuestro en cada Día Ave María, hicieron el ritual, Dios tiene que bendecirlo en ese día. La Biblia no funciona así. Ah, pero ya yo hice mi devocional, ya yo leía la porción que me tocó hoy. Sí, pero ese no es el punto. El punto no es que mis ojos se pasen por las letras de la Biblia. Ese no es el punto. Hermanos, como vimos hoy, no todo ha sido declarado explícitamente en las Escrituras. Si vamos a sacar provecho de ellas, si vamos a encontrar respuesta en sus páginas, hay tres cosas que nosotros debemos hacer. Tres cosas para conocer la Biblia. En primer lugar, orar. Orar. Necesitamos venir humildemente delante de Dios, reconociendo nuestras limitaciones y pidiéndole a Él que ilumine nuestro entendimiento. Dice el salmista en el Salmo 119, versículo 18, Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si Dios no abre nuestros ojos, muchas maravillas quedarán ocultas. Estudiemos la palabra de Dios en oración. En segundo lugar, necesitamos estudiarla con esmero. Con esmero. Y llama mi atención que aún en la época apostólica, cuando había revelación especial de parte de Dios a ciertas personas, los pastores tenían que aplicarse en el estudio de la palabra de Dios. Timoteo, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Timoteo, ocúpate en estas cosas. Timoteo, dale mente a lo que digo y el Señor te dará entendimiento en estas cosas. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Él tenía que pensar. Él tenía que meditar. Él tenía que profundizar. Como alguien dijo, no hay atajo para el estudio. Este toma tiempo, pensamiento, meditación y energía. Tú tienes, mi hermano, un tiempo apartado diariamente en tu agenda para estudiar seriamente la palabra de Dios. Ustedes sabían, mis hermanos, que hubo una época en que muchas personas no tenían un ejemplar de la Biblia en sus manos. Y hoy tenemos Biblia en todas partes, de todos los tamaños, hasta con letras en rojo, como usted la quiera. Comentarios bíblicos que nos explican la palabra de Dios por hombres a quienes Dios les ha dado una capacidad que es superior a la nuestra. ¿Qué uso estamos dando nosotros a todos esos recursos que tenemos a la mano? Mis hermanos, ¿qué tan seriamente nos estamos aplicando en el estudio de la palabra de Dios? ¿Qué tan seriamente? En tercer lugar, necesitamos aplicar principios apropiados de hermenéutica. La ciencia que estudia la interpretación de las Escrituras. Debemos aplicar principios correctos de interpretación, o de lo contrario, nos extraviaremos en el estudio de las Escrituras. Yo recuerdo hace unos años atrás que una hermana de otra iglesia que pastoreaba al principio de nuestro ministerio vino donde a mí y me dijo que ella había estado leyendo el Evangelio de Mateo y llegó al texto de Mateo 6, Mateo 5, perdón, que dice No resistáis al que es malo. Si ella tuvo un tiempo que no soportaba al marido, ella no los resistía. Pero resulta que lo que ese texto dice no es No soportes al malo, lo que está diciendo es que no le pongas resistencia. Si ella hubiera estudiado el contexto, hubiera visto que estaba aplicando mal la palabra de Dios. Son reglas de hermenéutica. Debemos preguntarnos cuál es el tipo de literatura que estamos considerando. ¿Es prosa? ¿Es historia? ¿Es alegoría? ¿Es parábola? Debemos mirar el contexto. Debemos buscar pasajes paralelos. Bueno, yo no tengo tiempo ahora para dar una clase de hermenéutica, pero lo que el pastor Eduardo Saladín está haciendo los domingos en la mañana en la clase de escuela dominical es enseñando a la iglesia a hacer esto. ¡Hacer esto! Y sabemos que es un trabajo arduo, pero hermanos, vale la pena. Mira, aquí está la voluntad de Dios para nosotros, completa y suficiente. Si hay algo que un creyente no puede ignorar, es la palabra de Dios. Mira, mi hermano, tú puedes no saber cuál es la razón por la cual Estados Unidos quiere atacar a Irak. Tú puedes no saber cuál es el problema que subyace debajo de todo este conflicto de los Balcanes. Tú puedes vivir con eso. De verdad, no hay problema. Ojalá que puedas entender una serie de cosas que están pasando en el mundo. Pero escúchame, tú puedes vivir sin eso. Ahora, tú no puedes vivir una vida bienaventurada que agrade a Dios ignorando la palabra de Dios. Eso nadie puede hacerlo. Si hay algo que ni tú ni yo podemos ignorar, mi hermano, es la palabra de Dios. Y vale la pena cualquier esfuerzo con tal de profundizar cada vez más en el conocimiento de esta palabra. Aquí hay hermanos de la iglesia que saben inglés, que pueden leer en inglés. Óyeme bien, mi hermano, y te lo digo con amor. Dios te va a pedir cuentas a ti por ese talento. Si sabiendo leer en inglés, no haces uso de todos esos recursos que Dios ha puesto a nuestra mano en ese idioma. Aún eso tenemos que pensarlo en función del reino de Dios. ¿Por qué tú crees que Dios te permitió a ti poder leer en un idioma que mucha gente no puede leer? ¿Y saben, hermanos, cuántos libros buenos hay en ese idioma que no están traducidos al español? Y yo me pregunto, mi amado hermano, ¿estás usando para la gloria de Dios ese talento y esa capacidad que Dios te dio? Porque si no, tú le vas a dar cuenta a Dios en el día del juicio. Si hay algo, mi hermano amado, que ni tú ni yo podemos ignorar, es la bendita palabra de Dios. Ignora lo que sea, pero no ignores este libro. No ignores este libro. Y en vano es, en vano es, que nosotros demos aquí una serie de estudios sobre la suficiencia de las Escrituras, si eso no te ha movido a ti a estudiar más seriamente la palabra de Dios. ¿Qué uso tiene todo esto? Y hermanos, es como veíamos esta mañana, cuando Dios trae palabra a su pueblo y su pueblo decide ignorarla. ¿Saben lo que hace Dios? Dios les quita la palabra. Dios les quita la palabra. Porque nosotros no podemos tener en poco la voz de Dios. Hay de aquel que tenga en poco la voz de Dios. Hay de aquel. Pero aprendemos también del estudio de hoy. no solamente que debemos aprender la palabra de Dios, sino que debemos hacer uso de la palabra de Dios. Hermano, ¿de qué nos sirve saber lo que la Biblia dice? Si cada vez que nos encontramos en alguna dificultad, nos olvidamos de ella. ¿De qué sirve? Si cada vez que estamos en un aprieto, consultamos nuestro depravado corazón. El hombre bienaventurado del Salmo 1, del que se habla en el Salmo 1, no sólo conoce la ley de Jehová y medita en ella de día y de noche. Este hombre practica la ley de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo primero que dice de él es que él no oye el consejo del malo. Él no oye el consejo del malo. Cuando él va a actuar, él escucha la voz de Dios. Y mi hermano amado, el consejo del malo no sólo está fuera de nosotros. No, 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 no. El peor consejo del malo es el que nos da nuestro propio corazón. El que nos da nuestro propio corazón. Me llama la atención que en Jeremías capítulo 17, cuando dice maldito el hombre que confía en el hombre, es en ese mismo pasaje que dice en el versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Maldito el hombre que confía en el hombre incluye confiar en ti mismo. No confíes en ti mismo. Es maldito el hombre que confía en sí mismo. Es más, en Proverbios 28, si no recuerdo mal el texto, dice que el que confía en su corazón es un necio. Es un necio. No, no consultes tu corazón porque te va a guiar mal. Es que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ay, que yo soy sincero y a mí, en ese momento, lo que me salió fue no saludar. No, eso no es sinceridad, eso no es obediencia. Porque la Biblia dice vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Eso no es sinceridad. Eso es desobediencia. Eso es dejarte llevar por el impulso depravado de tu depravado corazón. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 13 cuando lava los pies de los discípulos? Y dice, ustedes saben lo que yo os he hecho. Si yo que soy el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, así debéis lavar los pies los unos a los otros. Y dice en el versículo 17, Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicierais. Sed hacedores de la palabra, dice Santiago, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Queridos hermanos, debemos aprender, debemos acostumbrarnos a pensar bíblicamente. En medio de cualquier situación que se nos presente, debemos habituarnos a pensar qué dice acerca de esto la palabra de Dios. ¿Hay algún mandamiento que obedecer? ¿Hay alguna prohibición que evitar? ¿Algún principio general o ejemplo que yo puedo seguir? Cada vez. Mi hermano, eso debe ser automático. Tu esposo te habló mal. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? No voy a pensar en nada más. Mi hijo desobedeció. ¿Qué dice la Biblia? Debo tomar una decisión económica. ¿Qué dice la Biblia? Inmediatamente, hermanos, debemos aprender a pensar bíblicamente. ¿Qué dice la Biblia? Pastor, ese es el problema. Es que a veces yo no encuentro la respuesta en la Escritura porque aún no la manejo tan bien. Tal vez es un nuevo creyente que está comenzando a caminar en los caminos del Señor. O tal vez el problema es muy complejo y este amado hermano no sabe cuál es el principio que debe aplicar en esa situación particular. Entonces, entonces, y sólo entonces, es el momento para buscar consejo. Pero noten lo que he dicho, noten lo que he dicho. Tú no sabes cuál es el principio bíblico. Porque, hermanos, a veces las personas buscan consejos de cosas que ellos saben lo que tienen que hacer. Ellos saben lo que tienen que hacer. Haz lo que la Biblia dice. Ahora, tú no sabes qué debes hacer. Ah, entonces, ahí está el momento de buscar el consejo pastoral, de buscar el consejo de hermanos maduros en ese momento. En ese momento. Que pueda mostrarnos en la Biblia lo que yo no he podido encontrar. Mi hermano, cuando vayas a buscar consejo, no busques opinadores, busca consejeros. Personas que no te van a dar su opinión, personas que te van a enseñar en la Biblia cuál es el principio que tú debes seguir. La palabra de Dios. La semana próxima, si el Señor lo permite, vamos a concluir, yo espero, esta serie viendo cómo podemos aplicar esta revelación suficiente en algunas circunstancias particulares de la vida. que el Señor nos ayude a ir en contra de los deseos de nuestro corazón, a ir en contra del consejo del mundo para seguir únicamente la voluntad revelada de Dios. Entonces, dice Josué 1.8, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y todo te saldrá bien. vamos a orar. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella es viva, eficaz, más cortante como espada que espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior y disierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Gracias porque tu palabra es inspirada. Gracias porque ella es inerrante. Gracias porque ella es suficiente y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia a fin de que nosotros, hombres de Dios, podamos ser maduros, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Oh Señor, perdónanos, por tener un tesoro tan grande en nuestras manos y muchas veces no hacer el uso debido que debemos hacer de él. Señor, haz de esta iglesia en todo el sentido de la palabra o sigue haciendo de esta iglesia en todo el sentido de la palabra una iglesia bíblica. Oh Señor, que nosotros seamos hombres y mujeres del libro, que en medio de cualquier situación nosotros digamos a la ley y al testimonio, porque si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Oh Padre, ayúdanos, te lo suplicamos. En el nombre de Cristo. Amén.